No estoy fuerte, necesito proteínas Te has saltado Te has saltado el día de piernas, ¿verdad? El día de piernas es importante ¿Sabes qué pasó? No me bebí el zumo, tío Se le fueron las vitaminas Ahí está, tomé las proteínas, hice las sentadillas Pero dejé mucho rato el zumo fuera y claro, le dio el sol y las vitaminas Se van las vitaminas A ver ¿Cómo estáis, gente? Hace un rato la situación estaba controlada Pero justo antes de empezar el directo De golpe, ya Yo me veía súper bajito Y como ya era hora, dijimos, bueno, pues a la mierda A la mierda en rango bajito Creo que ahí debería estar rematado A ver, a ver ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué? Ahí está, ¿verdad? Espérate Espérate un momento que el puto Eggman no se calla Ah, vale, ahí Tengo que decir yo que yo antes no oía el juego Pero ahora ya sí que lo oigo Este por aquí Habría tenido coñas y ahora por no oír el juego Se puso a la mierda el asunto Exacto, chicos El directo ya está en tiendas El directo ya está en tiendas No se podía terminar Y ya veréis cuando tengáis que ver al fantasma Eric El fantasma Eric Es como el fantasma Antonio, pero peor Es como Eric, pero sin ningún efecto ni nada Solamente es Eric Diciendo que es un fantasma Pero que tiene una pantalla de carga cada vez que habla Así que esperemos no verlo hoy Cada tres frases, pantalla de carga Chicos, ya estoy pendiente, ¿vale? Del audio Así que vais a tener que darnos un par de minutitos Porque estoy trasteando aquí con diferentes medidores Sí, es horrible, gente Vosotros no sabéis hasta qué punto es una mierda esto Joder Porque lo peor son los fallos random En plan, todo está bien Y la semana siguiente lo pones exactamente igual Y ahora algo está mal ¿Es que? No lo sé OBS no sé a ti Pero a mí a veces me putea Que cuando lo activo Me pone una pantallita de carga Y está en plan de Deseando a los dioses del stream Que la configuración funcione Y es en plan ¡No! O sea, esto es un programa que habéis hecho, coño ¡Que funcione! ¿Qué mierda es eso de Drezándole a los dioses del stream? No debería ser distinto cada vez que lo uso Era tanto pedir Es que no sé consistencia, tío No soy programador Entiendo que debe ser Que es magia, ¿no? Que se meten los demonios ahí Pero, tío Me apena Porque yo ya puedo hacer poco desde mi lado Como para encima que ellos mismos me digan Nah, esto a veces no va a funcionar Es que O sea, tengo la barra para subirte Es esta Mira, te subo Te subo volumen Háblame Háblame Hola, 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 hola Ah, pues no Esa era la de Sonic Yo estoy diciendo hola, hola, hola Pero tú a tu lado se estás oyendo Hola, 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 hola Es el medidor de subir a volumen De subir a Sonic, perdón Empieza You're too slow You're too slow You're too slow I can't go fast But I shouldn't Y muy de fondo It's glorious Y más de fondo Con algún A Vale, yo quiero que Quiero que por favor Aquí se escuche Lo que quiero que se escuche ¿Tú te acuerdas cuando empezamos esta serie? Que empezábamos A grabar más tarde Después de hablar nosotros un rato Y hacerlo del audio y eso Que todo el mundo se quejaba Porque quería saber Que coño decíamos antes Pues ahora que lo ponemos desde el principio Hay gente en plan de ¡Pero corta el principio! ¡Se ha cagado! ¡Joder! Rangu, espera Espera, Rangu Espérate Ya sé que se escucha muy alto, gente Un minuto Ya sé que se escucha alto Y a Rangu no ¡Oh, Dios! ¿Puedes hablar, Rangu? He visto una barra roja gigante de golpe Y creo que era la mía Es que sobre Lo que ha tenido que ser eso Sobre la tuya Se acaba de meter la intro De Sonic 06 Vuelvo a... Mi barra de audio Vuelve a estar al principio Donde... Es que ahora está... Ahora es menos que antes ¡Pero cómo puede ser! Tío, me vine arriba antes Cuando me volví a tope Con... Con el tal Y ya no me queda fuerza Ahora ya no puedo hablar alto Espérate Vamos a hacer una cosa Rangu está muy bajo No, si ya Eso Tú apaga la play Que es lo que voy a escribir hoy Vale, chicos Bienvenidos al... Al podcast Ajustando el audio de Rangu Porque me cago en mi vida De verdad, eh Hoy vamos a necesitar Un descompresor hidráulico Tres chinchetas de oro Paladio enriquecido Y celo Del que tenemos todos por casa En primer lugar Cogemos nuestra... Nuestra excavadora ¿Tú veías esos programas de niño? Sí, tío Sí Siempre era igual, ¿verdad? Ahora cogemos esta máquina Súper rara Hiper concreta Que solo sirve Para pulir chapas De color azul Y ponemos esta chapa Y la ponemos aquí Y las parodias de Bricomanía En plan ¡Hola, amigos! Hoy vamos a aprender Cómo construir un rascacielos De 25 plantas Lo primero que necesitamos Es un terreno Los permisos del arquitecto Unos planos Varios millones Varios millones de pesetas Porque te lo ponen así De a poquitos Y dices Oye, pues a lo mejor Me monto un rascacielos De 25 plantas A mí me molaba uno Que era el de las plantas Y que era como Iba sin el más mínimo cuidado Entonces cogía Tierra Y la metía en plan ¡Pla, pla, pla! Y lo llenaba todo de tierra Mientras yo decía Bueno, pues así No sé qué Y le quedaba la planta Toda doblada Y con toda tierra Por todo el lado Y justo después Estaba todo perfectito Yo en plan Aquí me están Intentando engañar Aquí me están Dando gato por liebre Esto En Art Attack Piqué Pero aquí ya no Tío, entonces ¿Tú cuántos años Tenías cuando te diste cuenta De que Jordi Cruz No era el que dibujaba En Art Attack? Buah Se me Al mismo nivel Que Papá Noel, eh De Que los reyes Son los padres ¿Cómo? ¿Que Jordi Cruz No es el que hace las cosas? ¡Eric! ¿Cómo? Piensa en todos los niños Que están viendo esta serie Sobre penes Y violaciones Y amigos muertos Lo siento, niños Ahora creo que estoy un poco alto Los reyes Pero eso lo puedo ajustar Creo que Creo que está No veremos No quiero cantar Victoria No quiero cantar Victoria Porque estoy Bracho Pero La cantaré igual Está cerca Está cerca Las voces están cerca A ver Ese sega Lo he escuchado bien Sega Ah, yo no lo estoy oyendo En absoluto ahora, eh No lo estás oyendo En absoluto No Eso es malo Lo de El gato está Con la crucecita De que no está Esto debería ser Aquí Y ahora podemos hacer ¡Pah! Eh ¡Pah! ¡Pah! Por ahora no No, no ¿No lo escuchas? No, no No oigo el juego para nada Está como Como siempre Ahora Pues No oigo el juego Háblame normal Hola, 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 hola Creo que estoy un poco alto Y me veo en el rojo Sí, pero te puedo Si está en el rojo Te puedo bajar Si está menos No te puedo subir Sí, sí, sí Te voy a finalizar aquí Si me vuelves a enviar El... Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que esto Cuando estábamos haciendo Hace unas semanas Las pruebas estas Ahora creo que digo el juego Ahora sí Sí, sí, sí Está ahí Vamos a quemar Bien Gusto lo que dice Lo hemos conseguido, chicos Victoria Ahora podemos empezar Ahí Bien, bien, bien Todo esto era pre... Pre-Sonic Esto era... El calentamiento Sí Los dos preliminares Unos besitos Unos arrumados Y cuando menos Ahora... Ah Ah Vale, voy a poner Que comenzamos Por Twitter Vamos a apartar las cosas Me lo pongo yo medio bien Siempre que veo esta escena Me imagino que Liz hace Y apaga la... Y apaga la torta Y temblame Espero que se cumple el deseo ¡Sí! ¡Se está cumpliendo! ¡Guardia, hijos de puta! ¡Está la abuela fina! Ay, Dios Vale Ahora ajustamos con el... Con el juego El audio Porque las intros Están bastante... Se meten unos ticlos sanos Antes de comenzar Y están ahí Ellos sí que dejaron Ellos sí que dejaron Las vitaminas a tope Cuando has hecho ¡Woo! Se ha puesto roja La línea a tope Sí, claro El micrófono es sensible Coño El micrófono es sensible No sé por qué me grita Yo lo que puedo Me esfuerzo mucho Para que lo escuche Y ahora me grita Y le empiezan a salir Gotitas de la puntita Y tú estás en plan de ¡Está llorando! Todavía estamos en el 82, tío Me cago en Dios ¡Y nunca sube! ¡Oh! ¡Oh! Hemos hecho 10% De progreso de Shadow Como en 3 semanas Vale, gente Ahora en serio Decid qué tal se nos oye a cada uno Porque muy gracioso lo de que a Pazos se le escucha mal Pero necesitamos saber si se nos oye bien O nos quedamos mal ya el resto del capítulo Yo estoy nivelando y más o menos estamos los dos a la vez Si acaso me subo yo un poquito Pero cuando hablamos normal Porque tú estás Veo que has estado haciendo ejercicio en Pucales Porque ese chorro de voz Madre mía Una cosa de la que me puedo enorgullecer Es del chorro de voz Y otros tipos de chorro Que no habéis visto todavía en YouTube Todavía Vale, he alejado un poquito del micrófono Y en principio deberíamos estar ya medio bien Ahí en el amarillico Amarillico bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos liberados? El amarillico de la desmonetización Así me gusta Ese, ese, ese De eso lo he monetizado en algunos países Ahí estamos Ya está bien ahí en el amarillo Porque algún Os vais a llevar seguro Y ahí se saturará un poquito Ahí, exacto ¿Tú veías Pingu, Rangu? Pingu? No, sé lo que es Pero yo no lo veía ¿No veías Pingu, tío? No, lo conozco Pero yo no lo veía Es que Pingu hacía ¡Nut, nut! Que era como la polla ¿Qué? 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 Pingu es un... ¿Qué? Se llama Pingu ¿Y qué me has dicho? ¿Qué era la polla? Ahora ya no sé Si sé lo que era Pingu, eh A lo mejor Pingu No era lo que yo pensaba Dile que le subas Un poquito al juego Que está bajo Da igual, chicos Es la misma canción de siempre Habéis escuchado un millón de veces Sí, pero luego cuando Luego cuando estemos Nos interesa oír el juego Sí, después Después lo ponemos Es que he dicho antes He dicho antes Cuando empieza el juego Ya nivelamos el juego Porque la intro está más fuerte Se escucha bajo el juego Se escucha bajo el juego Pues Pingu Pingu Era un... Era un pingüino De plastilina Ajá, sí, sí Y en la serie Y en la serie no decían palabras Hacían Y sonidos así En plan raros Y el que hacía Pingu Que era el protagonista Era Noot, noot Que era muy gracioso Ajá, ajá, ajá ¿De ahí sacaste lo de Honka Batonka Dors? No, no, no Las... Las... Honka Batonka Dors Es un clásico de internet De un... Entiendo Yo... Yo veía Wallace y Gromit Wallace y Gromit Era muy bueno también Sí Sí Las Honka Batonka Dors Es de un... Eh... ¿Cómo se llaman estas historias Que lees tú Que te gustan de... Los fanfics Los fanfics Exacto Es de un fanfic Empieza Estas historias Que lees tú Que te gustan Ajá, ajá, ajá Bueno, a ver Ajá, ajá Igual Igual estamos exagerando Mi disfrute Por los fanfics Ajá, ajá Pero bueno Una... Una apreciación Si acaso académica Está ahí ¿O no? Ahí, ahí, ahí Es un estudio Como cuando Estás mirando ahí Los capibaras Y tal Es un poco eso Ajá, ajá O sea que le Le puso el anillo Con la polla En la boca Es que es magnífico Se arrodilla a Amy Con el anillo Pidiéndole matrimonio A Sonic Y entonces Sonic Le agarra la cabeza Y le mete la polla A través del anillo En la boca Supongo que es una forma De aceptar Porque el anillo Te lo has puesto Pero no me parece Muy respetuosa ¿Sabes? Lo que es el evento Ay, Dios Ay, Dios Estoy sudando ya Y no hemos ni comenzado Claro, es que Ahora que estás tan fuerte Piensa que tu metabolismo basal Tu tasa de metabolismo basal Es alta Tienes que sudar Es normal Ay, tío Nos está haciendo una raid Sergi Ensegan Sonic Gracias Muchísimas gracias Ay, súper fan de Sonic Que le tiene que estar llorando Le tiene que estar sangrando Los ojos Cada vez que Que vea esta serie Con lo que le hacemos A pobre Sonic Y la madre O sea, aquel momento justo En el que yo he dicho Y entonces Amy Le da el anillo Y le mete la polla A través de la boca Él le estaba haciendo Una raid Ahí después de un par de horas En plan Madre mía Cómo nos gusta Sonic No, somos todos súper felices Vamos con otra persona Que esté jugando a Sonic Pues le metió la polla Y el anillo en la boca ¿Tú crees que cuando Metió la polla A través del anillo En su boca Sonó Y luego Espérate Porque si el anillo Lo tenía Amy Igual del pollazo Se le salió El anillo Exacto Y entonces Suena Silver It's now you Por Dios Que acabamos de contestar No podemos Por favor Por favor Aprovechamos ahora Para decir que Nos confundimos El último día Y el bug No fue lo que nosotros pensamos Bueno, no fue un bug De hecho Un momento Lo del diálogo Exacto Un momento En el que Llama el de Gun A Shadow Y le dice Shadow Tienes que ir A la playa Y en ese momento Eric paró La partida Y cuando volvió Lo volvió a decir Vaya casualidad También En ese diálogo Exacto Entonces lo volvió a decir Y yo me di cuenta De que lo había vuelto a decir Pero como estábamos hablando Y tal No había escuchado todo bien Y pensé que era Que por haberlo parado Se repetía Igual que cuando repitió Diálogos Por pasar dos veces Por el mismo sitio Y tal Pero resulta Que es que el tío Se equivoca El tío Dice la frase Se equivoca Y entonces la repite Y dejaron entero el tema Ojalá pudiésemos Volver a oírla Estamos hablando Del actor Que pone voz Que agarra Esas frases Equivocándose En la narración De la frase Y dejando el ensayo En plan Si vale Tengo que leer esto Y repetirlo otra vez Exacto Que ojo Eso no es culpa suya Eso es normal La persona que tenía Que cortarlo Y ponerlo Es la responsable De eso Aunque Teniendo en cuenta El tiempo que les dieron Tampoco diría Que esa persona Es la responsable Yo diría que SEGA Es la responsable De esto directamente Ya hemos puesto Todos los diálogos Más o menos en su sitio Lo que pasa Que hay que hacer Algunos cortes Ya te entiendes ¿Sabes que eso pasa También en Oblivion? ¿Sí? Sí Que está con una de Sí, sí Debes ir a nosotros Espera Déjame repetirlo Debes ir Que bueno Supongo que lo puedes Contextualizar Como que era alguien Muy motivado En el mundo ¿No? Sí Espera No, no, no No te vayas Que he estado ensayando Frente al espejo Y te tengo que decir Esta frase seguida Dame un tiempo Debes ir Otra vez Debes ir a la montaña Del dragón Bien Sí Del dragón Espera Del dragón Estás todo incómodo Mirando para el suelo Ay, por Dios Vale Raku, ¿por dónde íbamos? ¿Qué había pasado? Vamos a lo que vamos Si llevamos 20 minutos Y no hemos hecho nada Exacto En el último episodio Acabábamos de volver al presente Desde 10 años En el pasado Que fue como aprendimos Que era lo que podía Sellar a Mephiles ¿Tú te acuerdas De que se rompió El Dildo Dragón Y de dentro salió Mephiles? Exacto Pues al ver en el pasado Cómo metían a Mephiles Dentro del Dildo Dragón Chao dijo Ya está Para sellarlo Puedo meterlo Dentro del Dildo Dragón Y entonces Su plan fue Como Como se le pudo sellar En el Dildo Dragón Y en el futuro El Dildo Dragón Está roto Voy a ir al futuro A ciegas Esperando que con suerte Alguien haya creado Un sistema Mediante el cual Se pueda crear Otro Dildo Dragón distinto Para volverlo a atrapar Y Que Como sería lógico Exista una leyenda En estos 10 años De la que yo me vaya a enterar Y me pueda permitir Descubrir el modo De obtenerlo En 10 Después de dejar el Dildo Dragón Junto a Silver Y a una menor Esperó Tras ir al pasado Que en esos 10 años Que pasaban Se creasen leyendas Y alguien Algurente Fuese capaz de proteger Y ocultar El Dildo Dragón No, no Crear otro Porque ese está roto ya ¿Ah, ese es otro? Claro No, no Está roto Si está roto Está roto No, Rangu No me añadas más Dildo Dragones Que pensaba que ya lo estaba entendiendo No, no, no Mira, mira En el pasado Se quedó ese Dildo Dragón Que era el único que había Pero si se queda en el pasado Cuando llegan al futuro Estará Quiero decir Claro, esa es la cosa Esa es la cosa Estamos volviendo al futuro Pero a un futuro Más futuro aún Que el del principio del juego Porque al principio del juego Todavía estaba entero El del pasado ¿Sabes? No, tío El super futuro no El super futuro Entonces en el super futuro El Dildo Dragón Ya se rompió Y ya escapó Mefiles Así que necesitan uno nuevo Que Hablando con una feligresa De San Faldón Sí, es verdad El señor El El Era el El excavador No, el El palentólogo O algo así No, el que era travesti Sí, sí Pero era palentólogo O algo así Palentólogo, eso Palentólogo Ahí Entonces Le dijo Una leyenda Que venía a ser una mierda En plan Cuando la vela oscura O cuando la llama oscura Se encienda La luz No sé qué Una mierda Así era Te decía oscuro muchas veces Sí que no tenía nada que ver con nada De la luz oscura En la vela oscura En la oscuridad oscura Y había que Había que pegarle a unos pilares Al hablar con gente Random por la calle De golpe todo el mundo En el Sygeist ¿Vale? Todo el mundo tenía en la mente La fuente de la diosa Porque les daba por ahí No sé Sin tener relación con nada Estaban todos pensando la misma mierda La fuente de la diosa La fuente de la diosa Está por ahí ¿Te has parado a pensar Que igual Soleana Es una mente colmena? Ojo eh Hostia Y que entre tantos Lleguen a tan poco A ver Que uno Tenemos la preconcepción De que las mentes colmenas Son como muy capaces Porque son muchas mentes juntas Pero si juntas a muchos subnormales Lo que sale es un súper subnormal Sí bueno claro Si multiplicas por decimales Te sale todavía menos Claro claro Hay que tenerlo en cuenta Eso lo vamos a dejar sobre la mesa Y ya veremos como avanzan los acontecimientos Entonces Nos encontramos a una niña Que era un fantasma Que se teletransportaba Y que nos mandaba A la fuente de la diosa Y cuando finalmente llegamos Allí no era El sitio donde todos nos mandaban Allí no era Había como cinco personas Y todas La fuente de la diosa Destino turístico Multipropiedad Aquí baratita Y un único tipo Apuntaba para otro lado Y fuimos hacia allí Y había como En un callejón Pero mal ¿Vale? O sea que Nos robaron la cartera Tres veces Había dos personas Al lado de una fuente Y una no me acuerdo Que decía Y otra estaba en plan de Si entiendes los candelabros Pasará algo Y yo dije ¿Qué candelabros? ¿Qué cojones? Y había unos pilares Y a mí se me ocurrió Un poco al azar Oye Y si disparas El ataque inútil Contra los pilares Y resulta que eso Creaba fuego morado Y aparentemente Eso hizo aparecer Un dito dragón Y ahora lo tenemos ¿Y fuimos a la playa? A la playa Para celebrarlo Digo Venga a la playa Y entonces allí Omega Se cargó A Mefiles Impidiéndonos Capturarlo Así que bravo Omega Has tirado para atrás Si no hubieras sentido Habría salido mejor Y ahí tuvimos La revelación De Seré yo El que acabe contigo Shadow Y entonces Le dicen Que le apoyan También te digo Cuando te dice Que te apoya El que te mata Pues a ver No te sienta tan bien Tampoco Tranquilo Te cubro las espaldas Afilando una baja Entonces He dicho a los guardias De la entrada Que te dejen pasar Al desierto Antes no estaban Pero ahora que están Te pueden dejar pasar Y al terminar En la playa Nos salió un aviso De Elimina A los monstruos Del desierto O algo así Y entonces llegamos aquí Y esto estaba lleno De monstruos Y volvía a otra misión Distinta Que era Salva a la gente De los monstruos Y después Acaba con los monstruos Del desierto Con lo cual Entendimos Que era que los monstruos Del desierto Habían venido aquí Afuera de su propio campo Cuando nosotros Íbamos a ir al suyo Y nos podrían haber atrapado Así que No serán tan listos Los monstruos Del desierto Venga Y eso Al desierto Que nos vamos Vale Eso no ha salido Como yo esperaba Que coja ahora En esto estaba por detrás Le cambiaron el más Por un menos Y en este estaba por detrás No se escucha el juego Es verdad Súbelo un poquito Lo he subido Pues dicen que no se oye Vaya mierda De sitio A ver Vale ¿Quién de vosotros Puede apretar el culo Para pasar por la arena? Seguro que está buscando La Chaos Emerald Vale Ahora que Aquí hay una Chaos Emerald Están muy en silencio Están muy No me cabe la menor duda Están hablando muy bien Estoy intentando encontrar Alguna Chaos Emerald Eso es lo que he dicho yo Por lo visto Necesita una Para poder reunirse de nuevo Con Iblis ¿En qué nos basamos? Cállate Me atraparé Antes de que lo consiga No coño La última vez Escapó por precisamente Esa misma mierda Tenemos que usar el dildo Pensé que nunca lo dirías Vale Y ahora ¿En cuanto se mete La arena movediza? Hostia No son iras movedizas Si tío Van a tener que apretar El culo a tope Que aquí no está el is Están diciendo por aquí Que ponía Emerald 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 La Chaos Emerald A ver A ver ahora Cuando empiece Chicos Estaban hablando muy Estaban hablando muy bajito Yo también lo escuchaba bajito Si, si A ver ahora El juego con su musiquita Y sus Y esas cosas Que estrés de gente No os gusta nada A ver Dispara Para ver que oímos ¿Qué tal así? Así debería estar Menos 30 Una cosa normal ¿Se oye bien? ¿Qué tal se oye? Chao Es que no es Egmerland Vale Hacia ahí no hay nada ¿Sabes que me extraña De esta especie de grifos? Que no son antropomórficos Que no sale agua Cuando giras la maleta A tu izquierda Bueno ya nada A tu izquierda Se alzó un pilar Pero tú tenías una misión Que cumplir En alguna parte Yo que sé No sé a dónde tengo que ir Ah sí que hay un pilar Ahí Sí Tengo que atravesarlo Exacto Madre mía En este juego Tú eres la pelota Así comenzó Así comenzó Shadow en el desierto What? ¿Por qué? Sí, sí, sí Van ¿Sabes estos juegos Que tenían una niebla Porque no cargaban Lo bastante lejos Las cosas? ¿Por qué? Me impide ir rápido Esto ¿Sabes cómo te digo? No hay motivo Para que no me digas Por dónde tengo que ir Hasta después Cuidado con el muro No te vayas a estrellar Es que es lo mismo De siempre You can go fast But you shouldn't Vamos Despacito Si vas rápido No aparecen las zonas Correcto Estos eran los muros De corchopal Sí Es verdad que tú Estás caminando Sobre el aire Y el aire Pues Tracción Tiene poca Y coño No veo Hostias Macho Bueno dentro Dentro del control de mierda Los lagazos La carencia de sentido El mal diseño Esta parte es medio disfrutable ¿Ah sí? Está bien Disfrútala macho No siento que vaya a morir En cualquier momento Ni nada de eso Bueno a ver Esa es una sensación tuya No hay nada en el juego Que te haya indicado Que eso es así No no De momento no O sea puede pasar cualquier cosa Ya sabemos como va esto Pero por What? No Toqué ligeramente una estatua Y se cayeron las dos Con razón toda esta civilización cayó Vaya mierda de sentido del equilibrio tenían A ver Si hacer los pilares y las estatuas de corchopal Ya decía yo que no ¿Quién fue el puto delincuente Que vino a las ruinas antiguas Y les pintó flechas? ¿Y hacia dónde señalas? ¿Y si tienes que ir a otro sitio? ¿Qué? Bueno Ha estado bien Ha estado bien Entonces Originalmente ¿Cómo harían tío? Porque si tocas la arena Te mueres ¿Cómo hacía la gente Que creó estas ruinas Para llegar hasta ahí? Es verdad ¿Antes eran movedizas? ¿O no eran arenas normales? Ah igual Antes eran arenas normales Y fueron aprendiendo a andar con el tiempo Bueno eran arenas estáticas Pero poquito a poco fueron aprendiendo Y en lo que el mundo se va a la mierda Y aparecen desfiles y tal Movedizas todas Claro Cuanto más tiempo pasa Más movedizas Tiene sentido Porque en nuestro mundo Está un poco más lejos ¿Cómo coño he llegado hasta aquí? ¿Dónde está mi aerodisvizador? A ver Despacito ¿Qué es esto? O sea ¿Estás como encima de un túnel? Sí Es como si este túnel Tuviese una Una Atenia gigante de piedra ¿Te habría dicho Que a lo mejor Estás como encima De alguna clase De conducto Perdona ¿No lo estáis viendo? Porque lo ves No pilla esto Suficientemente rápido Pero está vibrando todo Sí Sí El pelo Se le ve en el pelo Es como que hay viento ¿Lo viste en el pelo? Pues eso lo está haciendo Todo el juego No sé dónde No sé dónde me he puesto Pues Eso que parece Parece como la típica Alcantarilla ¡No! 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 ¡Erik! ¿Cómo que Eric? ¿Cómo que Eric? ¿Cuántas veces te he dicho Que no vayas rápido? Tío A ver Chocando un pad ¡Vas burrilísimo! He tocado ligeramente un pad En plan con la patita En plan A ver qué pasa No se toca con la patita La patita en el culo La patita Vale Vamos a ir por el lado Vamos a ir por el lado Despacito Parece como Como el tipo de Alcantarilla antigua De ladrillos Pero ahí vemos Que es algo macizo Entonces Alguien se metió En una cueva Solo para pillar Un montón de ladrillos Hacer la forma Más difícil posible Pero que no Concebiblemente No puede tener Ningún uso Me cago en la hostia Eso no ha sido Culpa de Eric Gente Esa la había que pillar Sí o sí Sí Esa estábamos ¿Te das cuenta De que cae De roca maciza? ¿Puedes mirar Para arriba? No hay nada Desde lo que caer Sí hay como Un reflejo del agua Claro Cae desde Desde el techo De roca maciza Hay agua abajo Te iba a decir Si no hay agua Ya sería la polla Vale vamos a saltar Creo que la implicación Es que viene de la puerta Pero yo no es lo que he visto Voy a no tocar nada Ánimo Se ve que había que tocar algo Sí No gente Os acordáis De lo que decíamos antes De que los programas Estos van como quieren El OBS Para eso también Si el audio Va un poquito Adelantado El juego No 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 De ninguna manera Es que le he dado por ahí Y a veces Va cambiando a lo largo Del propio vídeo Sí Es que es propio del OBS Lo hace él Porque quiere Rúss 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 Desde el punto de vista De Rúss Eso sería como ver Un montón de monos capuchinos Rúss Rúss O como Supongo O Buah tío Eso tiene unas implicaciones Muy chungas Es como lo de los perros Y los gatos En el pueblo Es muy raro Llegamos a hablar De Andy de Atmark Creo que muy poquito No No Si Hicieron Hicieron un dibujo Que estaba todo chulo Sí Hicieron dos Muy muy chulo Ah Tengo que ver Tengo que ver el otro Debe estar Si miras en mis En mis Twitch Están los dos Más o menos A la vez Que conviertan Que conviertan La mierda Que sale por nuestras bocas Una vez por semana En En Personajes que Realmente Podrían tener un videojuego Y no me extrañaría nada Haberlo visto En la quinta generación Tengo que Tener cuidado De que no me atrape Esa ola de arena Digo mientras me atrapa La bola de arena Marte impulsado más rato Ahí Vale Ya lo tienes ¿Aquel enemigo Está bugueado Dentro de la piedra? Sí ¿Sabes qué pasó? Y acaba de aparecer Un pilar Sí Creo que sube y baja La cosa es Que le dio La ola de arena Y Ya estaba El pilar Vale Esta sala es infame Por el tema De que puedes avanzar Hasta el final Y entonces Esto Bueno mira La has surfeado A tope Es la primera vez Que veo eso También te digo Un poquito se puede surfear ¿Por qué podemos ir Por los enemigos De estos al aire? Por el aire Por favor Por el aire Por favor Gracias No por ese Estupendo Vamos No te preocupes Tú puedes Venga Ahí arriba ya Una venda ya Hay alguna forma buena De subir Vale Fuera este enemigo Así ya no da Venga Supongo que los suyos Que seamos pacientes Como cualquiera Esperaría de un juego De Sonic Sí Porque este juego Te pone enfermo Mira las cajas Pero que se está llevando todo Claro Me gustó la indignación Pero que se está llevando todo Que hay que compartir Es de todos el sitio Pero que clase de Yo creo que llegas hasta allí Este es el origen De las arenas movedizas Del mundo Sí Había un generador De arena aquí ¿Sabes? Un tío Encontró un duende Y lo dejó libre Y dijo Te contaré un deseo Quiero arena ¿Cómo? Dije arena Bueno Este es un saco Del que sale arena Siempre que quieras Pero no lo dejes abierto Porque ahí lo tiro al suelo Y dijo Bueno, vale Y a partir de eso Se anuló esta civilización Yo te he dado la arena Tú ya te apañas Tú ya sobras ¿Eh? Eh Ahí lo tienes ¿What? Mira mis pelotas Interruptor detectado al frente Pulsar interruptor Shadow Espera aquí ¿Cómo coño has llegado ahí delante? Volando gilipollas ¿Pero qué ha pasado? ¿Has visto el giro de cámara? He visto ese momento Del templo de las hadas De Ocarina of Time Sí, sí, sí Como que se ha girado todo Y se ha ido a tomar por culo Omega tiene la mala manía De hacer el saludo nazi Sí, y de parpadear muy fuerte Y de parpadear muy fuerte Y esa es que no tiene pestañas Heil, Heil, Heil Hitler He dicho parpadear, no pestañear Chao, hombre Chao, hombre ¿Y ahora qué? Ah, se ha abierto una puerta Menos mal que las puertas de este templo Van a... Se activan Van conectar... Los antiguos que crearon este sitio Dijeron Si alguna vez en el futuro Meten robots O criaturas malignas aquí Haremos que cuando se mueran Se abran las puertas Creo que tenías un ataque Que fijaba blancos Y atacaba con misiles No te veo ganando De ninguna otra forma La verdad ¿Puedo hacerlo? Estoy probando botones Juraría que tenías un ataque así Dejando pulsado algo Creo que era Cuidado con los anillos Uy Cuidado, cuidado, cuidado Vuela, vuela, vuela Que había más en el otro lado Creo Me mola que realmente Te puedes quedar en el... En el bordecito ¡Uy! En ese se ve que no En ese ya no Les dispararon desde... ¡No! ¡Ah! Esta es la zona de volver para atrás Entre las olas y eso ¿Puedo llegar hasta ahí? Cuadrado Dicen que el cuadrado Parece que con el cuadrado Podías hacerlo de disparar ¡Guay! ¡No! ¡No! Podía sal... Pero... ¡Vamos! ¡Hostia, qué épico, ¿no? Que hubiera saltado ¡Vamos! ¡No! Las putas bolas pinchudas ¡No, de verdad! A veces salta más Y a veces salta menos Es que no lo entiendo También te digo Eres la primera persona que veo Que es capaz de superar La ola de... La ola de arena Estoy flipando No pensé que se podría Me he metido en el... He atravesado el pilar, tío Por dentro ¡Ay! Se me ha... Se me ha metido arena en el ojo En... En el ojo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! El... El... El autotargeting de este juego Es un poco reguleras, ¿eh? Sí Es... Va contra ti Es un enemigo... Un enemigo del juego Un enemigo secreto Un enemigo más ¡Vamos! Yo creo que te compensa... Ah, has atravesado la... Venga, venga Estás atravesando... Eh... Sí No Va Creo que te... Eso, que te compensaba hacer esto Venga, te mueres ¡Ay! Me quedé mirando para él Porque era muy espectacular Pero me morí Sí Me dio pollazos en la cara Hasta morir Mi muerte... Mi muerte deseada Así fue Como murió mi padre Y el padre de mi padre ¡Ja, ja, ja! Vale Y... Ahí estamos Ahí estás Vale, con cuidado Y hasta que lo mates No se abre la puerta Ah, bueno Que la puerta no se abre Simplemente aparece este tío ¡Ja, ja, ja! Vale Dicen que encuadrado Ah, vale Es que no hay ningún tipo de... No hay nada que te indique Que en efecto Estás apuntando A los dos enemigos Que están en pantalla Entiendo Simplemente ocurre Vale Pues resulta que las piedras No hacen daño ¡Qué bien! Mira, qué bien Es que claro Son anises Y eso solo te molesta Si tienes glándulas Eh... Papilas gustativas Dispara, dispara Bueno, porque no estoy viendo la... No estoy viendo la puerta ¿Qué puerta? Eso mismo te digo yo, tío ¡Ja, ja, ja! Creo que... ¡Oh! Vale, me puedo quedar aquí ¿En serio, tío? ¿Me puedo quedar aquí? Creo... Creo que mejor no ¿En serio la puerta Ha aparecido de golpe A la estrecharte? A medio camino Vale, ahí va uno Confiaremos en que ahí Ha llegado el otro Porque yo... Ahí se ha abierto la puerta Ahí está el otro Pensé... Pensé que te estabas cayendo Al ver que se abría la puerta, tío Así que estabas muerto ya Vale, dispárales antes de saltar mejor Bueno... Ah, tengo que matar O eso A ver, yo los mataría Tú puedes hacer lo que tú quieras Eres un hombre fuerte e independiente Eso dijo mi... Mi voz en la cabeza Vale, uno menos Ha salido volando como un Beyblade Es que son globos, ¿sabes? Están hinchados Eso es un checkpoint Mira, mira, mira Para guardar Bien Dámelo ¿Ahora qué? Antes de continuar Igual deberíamos mirar Si nos hemos dejado algo Esta puerta está protegida Por los enemigos que la rodean No sabrás jodido No podrás abrirla Hasta que los derrotes Espera ¿A quién se lo dice? Se lo está diciendo al jugador Sí, ¿no? ¿Alguien está controlando a Omega ahora mismo? Bueno, sí yo, pero... Se supone que Omega no sabe eso Me refiero en la historia ¿Te puedes morir, por favor? Va, ok, gracias Espérame, Eric Para pasar por aquí tienes que... ¡Hostia, la cámara! Pero, ¿cómo se puede ser tan mala persona? De cambiarte la cámara ahí Está fija ahora, ¿eh? No puedo girarla Magnífico Bueno, pues nada Vamos para allá Se ve que el resto del nivel No podemos verlo Los secretos que pudiera haber ahí Se quedarán secretos Y se asegurarán De que sea Así sea ¡Pah! Le ha metido un meco ¡Pah! Te digo Muchas garras metálicas enormes Pero al final Aparte del saludo nazi Todos son disparos Sí, mucho no... Quiero ver si... Ahí está Todavía no teníamos uno de Omega ¡Ja, ja, ja, ja! Y que está como... Como que se cayó contra la pared, ¿sabes? Y está ahí puesto Le han fallado Le han fallado la batería A medio andar Y se ha quedado ahí apoyado ¡Mierda! Estoy aquí De chill, torso ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Esta postura Es bastante fresca ¡Ja, ja, ja! El... El perro naciente ¡Ja, ja, ja! Es bueno para... ¡Ja, ja, ja, ja! Es bueno para la circulación En los glúteos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha dicho? Eh... Target acquired Ah Y ahora... ¿Y dónde está el target? No me queda muy claro Allí hay... Allí hay cosas Pero ¿cómo llego? ¡Dios! ¡Lag! ¡Uf! ¿Cómo llego? Eso estaba... Target acquired Ex-ter-mi-na-te 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 ¿Sí? Venga, me vale ¡Ja, chu! ¡Ja, chu! ¡Pikachu! ¡Chu! ¿Por aquí? ¿Por aquí a lo mejor? ¡No, no, 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 no! ¡Omega, por Dios! ¡Uuuh! Vale, verga, la vida ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, arriba ¡No, no, Dios! ¡No! ¡Omega! Vamos abajo I can't go fast But I really shouldn't ¡Ja, ja, ja! No, eso era una vida ¡Uh! Eso era una vida Eso era una vida Me la llevo Esto es lo que siempre me dicen Que me busque en internet ¡Ja, ja, ja! Y amigos Ahora que la tengo Volveré a entrar a Foro Coches A ver qué me dicen ¡Ja, ja, ja! Entré muy ilusionado Pero no vi ni un coche ¡Ja, ja, ja! Tal vez está entre los insultos Seguiré buscando ¡Ja, ja, ja, ja! No, solo había más insultos ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Omega! ¿Se habrá abierto ya la puerta? ¿Había una puerta cerrada? No me ha quedado muy claro Lo que estábamos haciendo aquí Para empezar, la verdad Abrir la puerta Esta Esa, esa mismo Esa No Buena, Omega No Buena No Ahora Ahora sí que no voy a entrar En Foro Coches ¡Ja, ja, ja! ¡Omega! Todo el mundo ¡Omega! Puto Omega ¡Oh, de verdad! Encima Realmente El gameplay de Sonic No funciona en lento Porque toda esta torpeza De luchar contra los enemigos Y saltar así y tal Es como que te la enmascara La sensación de velocidad Y agilidad Pero cuando vas así lento Y de forma metódica y tal Es muy cansino Dímelo a mí Si es cansino Dímelo a mí Venga Venga Ahora aquel Venga, dale Vamos Una Y dos ¡Woo! ¡Bien! Es muy destino de perro ¿Cansino? Eso os llegará Eso os llegará Un poquito tarde Estaréis en la cama ¡Ah! ¡Cansino! Yo de niño Cantaba Juan del perro Juan del perro Brilla el sol Que la fuerza me da Y mis amigos No lo pillaban Hasta que un día Vale Aquí no es Debería estar abierta Ya la puerta Pero la cámara No me deja verlo Vale, está allí Voy a ir volando Hasta allí La cámara no me deja verlo Y me imagino ahí Un montón de dirigentes Muy mayores En plan de Esta cámara No te permite ¡No! 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 Vale Ring acquired Es que volar Vuela menos que saltar También tiene sentido Son unos propulsores Un poco mierder A mí me gustaría Es que no son Es que no son propulsores Como muchos son Mantenedores un ratito Propulsores de propulsores Me gustaría pensar Que cuando finalmente Abras la puerta De Shadow Vas a tener que volver A hacer el mismo camino Con Shadow ¿Sabes? Ha visto un interruptor Dice Interruptor registrado Sí Que joder Este sí que sabe Con los otros En plan de No sé A lo mejor debajo De esta piedra Un interruptor Vaya Qué suerte Hile 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 Y el otro ¡No! ¡Yo soy judío! ¿What? ¿Están todos bien Nadando por el aire? ¿Sabes los vídeos De cachorritos A los que mueven Por el aire Y creen que están nadando? ¡No! 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 Estoy nadando Vale, se ha abierto esa Bien Ahí está Esos antiguos egipcios Y sus Curiosos interruptores Esféricos Con estrella Venga Venga, fuera A ver, las bolas danís No nos hacen nada Así que No eres un problema Qué épico eso, ¿no? ¡Ay! ¡Que se me ha caído! Cuidado, no corras Que son capaces De tener un Un pozo sin fondo O algo así Aquí no hay nada Interruptor igual maletín No, gente, no Los maletines Los maletines Son las cajas de luz Que hay alrededor de cosas Vale, si tiene modelos Véase estos pinchos Entiendo que no puede caerse la escalera Esperamos Vale Yo no No supondría nada Prepárate a morir Pion Bella sirena Pion Lamento que no podamos compartir Mundo Pion 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 Nadarás con tu preciosa cola En el infierno Descansa, eh Ya la he hecho De menos Uy, debería haber saltado, tío De verdad De verdad ¿Dónde fue el último? De cerca, por suerte Vale, vale No pasa nada No pasa nada Espera, a lo mejor puedo Saltar esto Ignorar Uh, hay una vida La cámara se ha movido Pero a tu izquierda Hay una vida, tío ¿Ves? Mira cómo vuela Bueno, igual puedes subir desde ahí Míralo ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Si acaso quieres volar, Jensen al buen cantador, como aquella en la vida, que queriste a la joder Phil. Kyle. 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 Joder. Me estaba pasando muy bien. No. Kyle. Jajajaja. Jajajaja. Claro, como son rojos, al oír el Hyles. Jajajaja. Sigue habiendo una vida ahí a la izquierda. Vale. Vamos a por ella. Salta y no vueles. Salta y no vueles, vuelo un poquito y ya está. Bien. Parece que la clave es esa, saltar y cuando ya el salto se va a acabar, empezar con lo otro. Vale, pero primero hay que eliminarlo. ¿Puedes hacer como con Silver y volar poquito a poquito? Puedo mirarlo. Pues sí. Vale. Parece que vas bajando bastante, pero de la otra forma también. Sí, pero de la otra forma baja más rápido. ¡Hostia! O sea... Podemos aumentar la cantidad de tiempo que estamos en el aire. Bastante. ¿Sí? ¡Guau! Hay mucha diferencia. ¡Guau! ¡Hay una diferencia brutal! Y el otro... No descartaría que sea infinito. El otro es así, eh. Lo veo... Pero es como cinco veces eso. Sí, sí. ¡Madre de Dios! Venga, muérete. Ya te entiendas. ¡Ay no! ¡Mi Niomeja vuela! ¡Es verdad! Porque es un omega muy chiquitito y vuela, tío. ¡Mi Niomeja vuela! ¡Pero qué maravilla! ¡I am Jesus! ¡I am Jesus! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Probemos. Ya no... No tuvo que volver a tocar el suelo nunca más. Y nadie se volvió a reír de que deja huellas de erizo. No, Erick. No, 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 Erick. No, no, Erick. No. ¡Seee! No, no, que te va... ¡Seee! ¡Seee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Pero llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Te lo hay que reconocer! ¡Te lo hay que reconocer! ¡Te lo hay que reconocer! ¡Llegaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se rompió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rompió! ¡Pero llegar llegó! ¡Me cago en la puta! ¡Se quedó sin batería! ¡No te llega a quedar, eh! ¡Madre de Dios! ¡Hostia puta! ¡Estuve sufriendo todo el viaje! ¡Ay! ¡Estuve pasándolo mal ahí! ¡Demasiado intento! ¡Uy! Ahora sí que te afectan, ¿eh? Sí. Ahora sí que me afecto. A lo mejor si tienes anillos no pierdes anillos. Pero si no tienes anillos te mata. ¡Ja, ja, ja! O a lo mejor simplemente se había bogeado. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta ahora! Y ahora ya pudiera como debe. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora Erick ya no vuela de otra forma! ¡No! ¡Hombre, no! Voy a... Tienes el superior flight o el lesser flight. ¿Cuál quieres? ¡Ja, ja, ja, ja! Superior flight plus, plus, plus. ¡Ja, ja, ja! El strictly better flight. ¡Ja, ja, ja! Tienes el Dibug Mode. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aví! ¡Puedo quedar en el aire! ¡Ja, ja, ja! El código para uno infinito es xxxxxxxXorn... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿EffRE que no bajas?! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tampoco avanzas, ¿no? ¡No! Ay, Dios Mío... ¿No tengo alguna forma de ganar altura? Hostia, sería la leche Pero no, estás perdiendo un poquito, creo Ah, pierde alturas cada vez Ay, Dios mío Contrólate Contrólate, por favor Oblígame Déjame disfrutar de las pequeñas cosas Rangu, esto no tiene que ser todo sufrimiento de Eric También puede ser un poco de disfrute de Eric Hablando de sufrimiento de Eric, ¿qué tal Las secuelas del coronavirus? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien Ya he recuperado hasta el olfato ¿Hablamos de esto? No En directo Por el coronavirus se pierde el olfato, tío Un poco como la gripe, ¿no? No, pero justo te quería decir ¿Por qué no pierdes el sabor? Eso es muy raro Porque parte del sabor es al olfato ¿Verdad? Pues no hueles las cosas Pero las sabes O sea, las, ¿sabes? Las sabes Yo no sé lo que se está haciendo en estofado Pero sé que se está haciendo en estofado Exacto Lo siento en mi poro interno Mira, tiene una protección anti disparos ¿Lo has visto? No me jodáis, ¿eh? Algunos Y no siempre Pero a veces le sale como un escudito Venga, vamos ¿Te puedes morir ya? Heil 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 Pues eso Los que estén por aquí Que hayan pasado coronavirus O lo estén pasando Lo que sea Comprobadlo Pierdes el olfato Y ya está Ya te lo dicen cuando te llaman del médico y tal Que no pasa nada Perderas el olfato un par de semanas Pero es que el sabor todavía lo tienes Obviamente cuando estás ahí en el apogeo Pierdes también un poco el sabor Pero el sabor lo recuperas enseguida Y el olfato te quedas bastante tiempo sin oler Y los que no tengáis coronavirus Id a pillarlo para comprobarlo Claro, solo para eso Este nivel no se acaba nunca, tío No Y yo estoy convencido de que cuando abras la puerta de Shadow Va a ser para una mierda Sí Para lo mismo Mira, mira, botón No, no, había un botón a la derecha ¿Dónde? Ah, vale Ahí Es verdad que puedes volar a donde tú quieras Cuando quieras, como quieras No me daba cuenta Vale, ¿y se ha abierto aquella puerta? A ver, no lo sabemos Porque la puerta probablemente se quedará cerrada Hasta que estés justo delante Y... Vale Por ahora bien Esto... Aquí había un checkpoint en el... Kyle ¿Qué? Estoy... Te has dado la... Era la... ¿Te acuerdas la habitación que no pudimos explorar? ¿La habitación que no pudimos explorar? Sí, que intentaste explorar Y la cámara se volvió loca Creo que es esta Pero es que estamos en la parte de antes Sí Diste la vuelta entera ¿Y ahora qué? Tiene que haber una zona de aquí Que no hemos visto Eso de ahí delante Que es como otro... Por ahí hemos venido Porque es lo de las arenas Pero ahora no están puestas las... Eh... O sea, que esa es la zona donde está Shado ahora mismo No están puestas las plataformas, parece Espérate, a lo mejor encontramos a Shado Creo que lo que te estás dejando justo a la derecha Era lo que tenías que coger Vale, podemos ir, no hay problema Pero si perdemos... Ah, no, pues es una zona distinta ¿Seguro? Sí, hay un interruptor ahí Bueno, pues dale, supongo Habremos roto el juego al poder volar más de lo que deberíamos Vale, Omega, lo has conseguido, sigamos ¿Qué he conseguido? ¿Omega ha llegado a donde está Shado ahora? ¿El qué da...? ¡Omega, vuélvelo a hacer! ¡Mierda! Bueno, pues... Supongo que por ahí no era, pero... Supongo que ese era el principio y Shado ha vuelto a aparecer atrás A pesar de que todo se activó cuando llegó delante ¿Sabes? Ahora Erick se ha vuelto adicto a poder volar y ya no puede volver a la... A la vida anterior No puedo volver atrás Once you volate, never go grave Ah, no, que es otra, tío Sí, sí, es otra Es otra habitación O sea, es la misma habitación, pero le han cambiado dos chuminadas Es la misma... La misma arena ¿La misma arena? Distintos... Sí, será este el... El famoso Elder Scrolls Arena ¿Has jugado a alguno de los...? ¿Cómo? Digo, Anakin Skywalker está muy incómodo ahora ¿What? Sí, ¿no te acuerdas? Con Sonic lo hicimos alguna vez No estaba tan oxidado, pero sí Esto era una cosa Esto era una cosa Sí ¿Tú jugaste a alguno de los originales de Elder Scrolls? No Yo tengo ganas de verlos algún día Para ver cómo eran Los originales, claro, los viejos viejos, ¿no? Sí, sí, el uno y el dos El Daggerfall y el arena A ver, ok Quieto, quieto Vale Dios, qué épico, tío Hombre, no sé si épico es la palabra No, de verdad Que no conozco a nadie más Que pase así por la arena Si eres épico lo hay que decir A ver No conozco a nadie más Que juegue Sonic o 6 Tampoco Si te sirve Pero la puerta está cerrada Sí Tú ve y luego ya veremos qué hacemos Joder ¡Ah! Lo bueno es que lo puedes volver a intentar desde aquí No te preocupes Ya, enemigos, fuera ¿Se ha abierto la puerta? ¿Hay algún botón aquí arriba? Vale, se ha abierto la puerta ¿Por qué? ¿Por matar al enemigo? Supongo Es como funciona toda esta zona Ok Haz un fush o algo Porque está claro que saltando solo Ya verás para sacar todo el cristal después de los cohetes Vale, ok Venga Hizo breakdance Que le hizo bajar más Pero funcionó Hemos llegado No, pues no cuestiones mis métodos Ay, por favor Dicen que tienes una patada Que hace como 80% más de daño Que el homing attack No sé si a lo mejor la tienes que hacer desde el suelo Pero están todos pesadísimos con que tienes una patada Tío, no te quedan anillos ¿Era eso? No lo sé Solo sé que todo el mundo se queja De que te quejas de que se hace poco daño Y tienes la super patada que hace muchísimo más daño A ver, la cosa está que Esto se parece mucho al principio, eh Si hago esa patada 16-22 Si hago esa patada, perdona No puedo ver la vida del enemigo Ya Eric, ese 16-22 que ha aparecido debajo de ti ¿Qué era? ¿Estamos en un límite de tiempo o algo? Ha aparecido un 16-22 Desapareció después de un rato Pero cuando entraste Salía 16 segundos, 22 minutos O sea, es más o menos el tiempo que llevamos A ver ¿No sería al tocar el checkpoint? Te juro que al darle Yo vi un número debajo Ya no sale A ver, a ver 16-22 Era por el checkpoint Vale, vale Por el checkpoint Perdón No me había dado cuenta hasta ahora de que ocurría eso Lo siento Es la zona del principio, ¿vale? De gente No, no, no ¡No, no! ¿Veis cómo es la zona del principio? ¡No! Vale Nos queda una vida Tenemos que aprovecharla Intenta pillar cien anillos Si puede Bueno, ya te digo intenta Yo no te explico Ya, ya, ya Intenta muerte Intenta muerte Que ya me enteré De que te pasaste el Demon's Souls A tope, ¿no? Sí, sí Eso es esto Decidle a Rush que venga ¿Te crees que nos conocemos solo porque somos murciélagos? ¿Te conoces? Sí, pero... ¡No! ¡Quieto! Es que te lleva a la muerte Sí, siempre, tío No están hechos para... O sea, este juego sin Speedpad sería mejor en todos los sentidos No me puedo caer desde aquí Bueno, eso dices tú Yo estoy probablemente convencido de que así ya puedes caerte Ya está Vale, quieto, quieto Bien Calma, calma Pillanillos, pillanillos Hemos pillado una vida Sí, sí, pero pillanillos Que necesitaremos otra Sí, pero necesito respirar también Respirar es importante, Rangu ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no sé si ese enemigo debería estar en la pared o no Porque por la forma de moverse Y por lo que hemos visto hasta ahora Tranquilamente podría ser Que tendría que estar en el suelo y se ha bugueado ¿Sabes? Es su cosa, déjale que está ahí en la pared Está feliz Vale, tan feliz no estará si escupe fuego Perdona que te diga ¿Tú has visto alguna criatura escupir fuego que fuese feliz? Aquello es una vida Bueno, ahora que lo dices La verdad es que no Ahí lo tienes Pues entonces Tiene que ser así Vale Vale, sigamos adelante Se termina la mesa Sí No sé por qué este pasillo en particular tiene el final Pero me vale Es como por qué nada es nada aquí Sí Pues eso ¿Qué veníamos a hacer aquí? ¿No veníamos a matar enemigos? Si veníamos a matar enemigos ¿Por qué estamos pasándonos unas ruinas? He matado unos cuantos Sí, pero Entre los que has dejado Y que la misión no iba de matarlos Y que en realidad los que estaban aquí estaban encerrados ¿Qué hemos ganado por hacer esto? No hemos hecho nada con los atacantes del desierto al final Lo mismo que el punto de control de las ruinas o ir a la playa Misión acto completada ¡Acto! Oh, Dios Creí que no se acabaría nunca, de verdad, eh Tranquilo, tío Que ya estamos en el 78% ¡No! ¡No! ¡Eso es menos! ¡Eso es menos! ¡Ay, por Dios! Queda mucho desastre Mira cómo volamos ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Rush? Ah, mira, que estaban Mephiles aquí ¿En qué os vas habéis para saberlo? Podríamos haber ido con Rush porque volaba ¿Cómo sabíais que yo estaba aquí? Esperaba haberte visto antes ¿Tú no estabas muerto? Llegas demasiado tarde ¿Te mató Omega? Sí Te capturamos en el pasado Te matamos en el presente Pero aún puedes cambiar de opinión Únete a mí, Shadow ¿En base a qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué ganarías? ¿En qué momento quieres que nos unamos a ti? ¿Se intentaste matarnos varias veces? ¡Volvamos a escribir el futuro! ¡Yo sé que vas al futuro! ¡No intentes engañarme! ¿Qué? No tienes deseos de venganza Solo quieres la destrucción Espera, si quisiese la destrucción por venganza sería bueno Solo quiero servir a Inglis Para destruirlo todo Incluso el tiempo Solo hay un tipo de destrucción justificable En la venganza Es una pena, Shadow de Hedgehog Hubo una verdadera lástima Que quieras oponerte a mí ¡Esmeralda del Pis! ¡Dame tu poder! Nos hemos echado muy para atrás Pero en realidad no he hecho nada No entiendo nada No entiendo nada A mí me encanta lo de Seguro que necesito una esmeralda Y dado eso Seguro que se ha ido al desierto Y dado eso Seguro que está en la zona del final Y hay una ahí ¿Recuerdas cuando reunieron todas las esmeraldas del caos El año pasado Para el último juego? Bueno, pues ahora estaba en estas ruinas Desde hace milenios ¿Se conoce que esa frase Era tan importante Como para emplearla en una pantalla de carga A ella sola? Sí Ni vi qué frase fue Ay Ay, Dios Mephiles, no dejaré que te escapes ¿Por qué no saca el dildo de dragón Y le da directamente? Vale Pilla, pilla niño Puedes atacar No le haces daño Creo que tienes que estar en la furia de Esparta ¿Cómo se hacía la furia de Esparta? Con R algo O algo Cuando tienes el medidor lleno Tienes que matarle a los shadowlings estos Ahogaos en oscuridad Ahogaos en oscuridad Y empieza a beber Coca-Cola Y le da un chungo Y dice No se me está yendo el hipo para nada Yo pilla todos los anillos, tío ¿Qué si no después? Eso no tiene buena pinta No, es justo lo que necesitamos Atácale Sí, esto es como más objetivo El scanner indica que la entidad está compuesta de numerosas sombras Aunque Aunque eso es totalmente absurdo Debe estar roto Cuantas más sombras, más brilla No hay fisuras en su lógica Por ahora no se te está aumentando el tema Supongo que lo tienes que matar Tienes que hacer algo especial para matar Igual tienes que hacerle primero el rayito inútil ¿Son dos? Creo que son dos Eso es uno que se mueve muy rápido Creo que ha aparecido en los dos sitios a la vez ¿Puede ser? Sí, es que yo antes vi dos Pero... Sí, yo también vi dos Y después desapareció uno Vale, prueba el rayito Prueba el rayito ¿Le ha hecho algo? ¿What? ¡Uy! Lo he matado Vale ¿El rayito lo ha matado? No, le he pegado tres veces Ah ¿Ese era su punto de ir? No me están quedando claras las mecánicas Si le pegas cinco veces, no Pero si le pegas tres, se muere ¿Pegarle tres veces es el punto débil de este bicho? No lo sé Parece Vale, no sé dónde estás Ahora por qué no se mueve Lo está atacando A lo mejor mientras se ataca es invencible A ver, ahí le está bastando al aire Pero igual mientras se ataca es invencible A ver si pillas un... Se ha muerto... ¿Por qué le ha apetecido? A lo mejor Es que hay varios Pero solo uno es el auténtico Y es el que se muere cuando lo atacas Ese se ha muerto Van a aparecer los dos ratos Sí que hay varios, sí Vale Tres golpes Tres golpes Vale A veces sí, a veces no Solo se me ocurren dos cosas O hay uno que es falso Y que es solo para engañar No O a veces funciona, a veces no Porque el juego estaba mal Rush, Omega ¿Os podéis sentar en una esquina o algo? Para no molestar Es que lo único que hacen es taparme la cámara Te apoyaremos Mientras afilo mi garra Piensa que siempre esté cubriéndote la espalda No te preocupes por aquello de ser yo el que te matará Al fin y al cabo el futuro está en el futuro Todos tenemos que morir Unos lo harán antes que otros Algunos traicionados por otros ¿Cuándo puedo? Dice uno Esto ya es el futuro Y me imagino Omega Yo creo que cuando tengas esto al máximo Podrás activar la furia Pero claro Si la activas ahora Y aún no está el otro Ah, el activarla en sí Los mata Bien Ahora que veo que puedes hacerme daño He venido a luchar Contra ti personalmente No veo ninguna falla En este plan GAK Bueno, porque GAK Conta el ruido GAK A mí me gusta pensar Que está haciendo la de GAK GAK rara 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 Gaaaaa Nananananana Gaaaaa Nananananananana uuuhuhu jejeje haciéndole los zonos Gaaa Te puedes morir ya Gaaa me buscabas osea Gaaaa Aparecen varios Pero la cámara se queda fija en el verdadero Así que Que pena Le ha faltado muy poquito Si un golpe tío Igual vienen por ahí y les puedes dar A tu cosa Que venga los bichos Tenía dos golpecitos Y ya estaba Te imaginas que Nosotros hemos venido a bañarnos a la piscina ¿Quieres que alguno falla y se rompe el cuello Contra la baranguilla? ¡Oh no! ¡Philip! ¡Se tiran de la corruz! ¡Desde la raza! Tío, ¿viste eso que dijeron De... No, lo que pasa es que Los guiris se tiran a la piscina desde las terrazas Porque ellos no tienen terrazas? ¿What? Que es en plan de... ¡Ah, bueno! Claro, entonces yo si voy a Londres Me tiro desde el edificio este del Big Bang Porque claro, como aquí no tengo el edificio del Big Bang Pues me tiraré desde arriba, ¿no? Es lo normal Iré a la Noria y... Me suicidaré allí Porque como no tenemos Noria Que como allí no tenemos Es que... Para los que no lo sepan En España tenemos un grave problema Con... Con... Y claro, en ocasiones no llegan y se matan O se parten las piernas Cosas así Y nos culpan a nosotros De que no tenemos sistemas Antisaltos Es que yo... Es que a ver Si tenéis un balcón y tenéis una piscina Es que hombre, lo estáis Yo lo estoy pidiendo Lo estáis pidiendo Esto es como Japón Que tienen todas las azoteas Resguardadas Porque si no salta la gente ¿Sabes? Que me llama la atención Uy, cuidado, tío Me llama la atención el tema Que es en plan de Vaya, parece que nuestro sistema educativo y laboral Causa montones de suicidios al mes ¿Qué hacemos? ¿Una reforma laboral? Tapemos las aromas Sí Es literalmente ponerle una tirita al problema Pero radicalmente En el último golpe había una pantalla de carga Así que ¿Ya está el jefe? ¿Ya está el jefe? ¿Ya está el jefe? ¿Ya está el jefe? Yo soy para siempre Menos mal Menos mal que cargó esa parte Porque no se habría completado su arco de personal Si no me hubiese dicho Yo soy para siempre ¿Cómo íbamos a saber si no? Que era para siempre Desde el punto de vista de los demás ¿Qué es esto de dar un saltito Y quedarse ahí todo chulo Mirando a una esquina? Si viese a alguien mirándome desde aquí Sería épico para él Ha quedado guay ¿Verdad que sí, Omega? Tú volar Los cojones Venga que te haga un masaje en la espalda Tienes el cuello un poco tenso ¿Sabes qué te sentaría bien? Girarte ahora mismo y mirar hacia allí ¿Sabes qué te sentaría bien? Una sesión de acupuntura El episodio de Shadow se ha añadido a la sala de vídeo Ok Perfecto ¿Ya está Shadow? Como mínimo debería haber una cosa más Creo Vale ¡Ah! ¡Me estoy muriendo otra vez! ¡Ga! 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 ¡Oh, la, la! ¡Ban Romance! Vale, ¿ahora cómo se usa esto? ¿Por qué no pregunté? ¡Por el poder de San Faldón! ¡Yo convoco tu bendición! ¡Y otra! ¡Dale fuerzas al dildo de dragón! Esto no lo hemos hecho ya No, no, no Antes se rompió Ahora como están cegados se les vuelve a caer Y se vuelve a liberar Y eso lo muero A la fuente de la diosa Ha sido destruido ¿Cómo que ha destruido? ¿En serio? ¿Cómo que ha destruido? ¡Pero esto no era así! ¿Qué? Un alter ego de hoy Ha absorbido tu poder A través de tu sombra del pasado ¿Qué? Atento Que luego no es Que luego dices que no tiene sentido Lo que funcionaba hace diez años Ya no funciona Vaya Pues es una pena Que todo mi plan Se basase en repetir Lo de hace diez años Le pegó tan fuerte Que le sacó la esmeralda del culo Ya ves Sabes que no puedes detenerme Tu poder es muy limitado Nosotros tenemos más partes blancas que tú My infinite power Es un crespo Es inútil El mundo te traicionará ¿Por qué sigue con esa mierda? ¿Por qué luchas? ¿Por qué arriesgas tu vida Por los que te van a perseguir? Tío, has dejado claro Que tú vas a destruir el universo Eso es lo peor Eso, Shadow Arriesga tu vida Si el mundo decide ser mi enemigo Lucharé como siempre lo ha hecho Con Omega cubriéndome las espaldas Y ahora Esta metáfora del negro Quitándose los grilletes Me llevará a otro mundo Estoy matando una cantidad Muy limitada de ellos Pero en realidad Solo estoy huyendo de aquí Yo estoy volando a Rebumpa Aprovechando ¿Se está lagueando? ¿Se está lagueando la cinemática? Da la sensación Pero no lo sé Y esto es el final de la de Shadow Yo doy por hecho Que lo que pasa es que Shadow muere ¿Pero qué clase de finales? Es como Ya está Se ha acabado Ya no hay más juego Pero si estamos Estamos en medio de algo Ya no hay más juego Ya está en tiendas Como eres inmortal Como eres inmortal Pues voy a destruir unas cuantas copias Y me voy a ir de aquí Porque total ya ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Pero... Señor de los anillos Llegan a las minas de Moria Aparece Gandalf Y el... Y el... El Balrog No puedes pasar Pega un golpe Se cae Le piga el latigazo Y saltan los créditos ¿Pero qué hay más cosas? ¿Qué pasa con todo el más? Tenemos que destruir el ring Yo os nombro La comunidad del ring Yo os nombro Y que es guau Los títulos de crédito Ahí a tope Ay, Dios Ay, por favor ¿Qué opinas De la mejor historia De Sonic? O sea, de la mejor historia Dentro de la mejor historia De Sonic ¿No has entendido todo? Mátame Por favor Es que Necesitaría Shadow Creo que sí Si tuviésemos en este directo A un desarrollador Del juego Al que escribió la historia Y nos la intentase explicar Creo que ni con esas La entenderíamos Es que son Pasan cosas Pasan cosas Y una de esas cosas Hace que salten los créditos Es que cometieron El pecado capital De los viajes del tiempo Que es hacer más de uno Y empezar a liarlos Porque ya es difícil Manejar un viaje En el tiempo Cuando te pones tan así Que ahora hay tres copias De una esmeralda Y dos copias De Omega ¿Sabes? Ya te fuiste a la mierda Mira en Netflix Estamos viendo con Laura Dark ¿Vale? Que es una serie Que va de viajes del tiempo Dark Yagami Exacto Dark Yagami La serie Pasa en muchas cosas Y cosas chulas Pero hay Principalmente Dos tiempos El presente Y el pasado Y siempre es la misma gente En el presente Y la misma gente En el pasado Y cuando hay Mandangas Pero Eric Aquí es la misma gente En el presente Y el pasado Sí Pero es que es exactamente La misma gente Que viaja No No la gente del pasado Y la gente del presente No es que Dios Dios No hemos conocido A nadie ¿Te acuerdas de esa parte En la que encontramos Al Es que no sé Ponle No sé Ponle un lacito O algo A Omega Del pasado En plan Este Omega Es distinto Tiene un lacito Tenía que haberlo hecho Todo oxidado O algo Aunque fuese ¿Sabes? Se quedó en el futuro No Es que Veo esto Y digo No sé quién es ese Omega No sé cuál es esa Esmeralda del caos Así te hemos matado Ya tres veces Puto Omega Si él no hubiera estado En la playa Lo habríamos intentado Sellar ahí Como no tendría la esmeralda Probablemente habría funcionado O de no haber funcionado Al menos Lo habríamos retenido Para que no fuese Al desierto Pero tal cual ocurrió Le dio toda la ventaja Es que no entiendo Shadow Me encanta la música Que está sonando Toda edgy Toda épica Se ha dejado Dime Esto diría que es Cresc 40 Que tienen canciones chulas Pero me apuesto Lo que llenas A que es la misma canción Pero cambiándole Shadow por Sonic Shadow the Hedgehog Y después Sonic the Hedgehog Que es la misma La mayor parte del recopilatorio Ha sido la última escena Que acabamos de ver Porque casi no había escenas En la parte de Shadow Porque que van a hacer Recordarte la parte En la que entendiste Pilar Ay por Dios Es la versión más Tío Como eres Game Script Es que la madre que os parió A los dos que hicieron El Game Script Dos colegas fumando ¿Sabes? Apalancados No fue culpa suya Espérate Espérate Está Está rapeando De puta madre Como la otra Como la otra No lo recuerdo No dejaban de cambiarles La historia Porque no dejaban De cambiar Los escenarios Que iban a estar disponibles Y los que no ¿Sabes? No descartaría Te lo juro Que tanto viaje En el tiempo Que hemos tenido Haya sido para poder Repetir escenas En pasado y futuro Y hacerlos otra vez ¿Sabes? Me lo creo Me lo creo Igual voy a bajar Un pelín de volumen ¿Cómo? Yo voy a bajar Un pelín de volumen A música No sea que Sí, sí Que meta copyright Baja, baja Sí Tú baja sin miedo In this world 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 Se han dejado totalmente Las pulseritas allí Luego que no las vuelva a tener A mí que no me jodan Que se han dejado los rings ¿Cómo se los ha quitado? Porque se los ha tocado Y ha hecho como Como que se iba a quitar Un argoll o algo así Pero luego estaban Son vacíos Porque además Tienen unas manos Desproporcionadas Claro Te digo yo Que esos aniquillos No se aguantan Es en plan No, es que el oro Es muy maleable Todo lo que hice Para hacer fuerza Y se estiró Que también te digo Podría haberse los quitado Y decirle Rush Aguántame esto Que lo necesitaré En otro momento Que también te digo Podría haberse los quitado Y haber matado al tío Antes Antes Pero mucho antes ¿Sabes? Antes Al principio del juego Pero a ver Decidió no Esa dos Tenía un Pro Tools Engineer Un código ¿Cómo? El Voice Director Ahí está Alisa Schaefer Es a quien se le olvidó Cambiarlo de la voz El Recording Engineer También se le dio a pasar a él Ay, por favor President, CEO Mike Hayes ¿En serio? Ah, COO Vale Director European Marketing Gary Knight Hostia, que no me das chulo Estamos en diferentes Partes del mundo ya Claro, yo estoy en el futuro Tú estás en el pasado Exacto, exacto ¿Tienes también muchas esmeraldas Del caos verde? Pobrecitos Servicios de desarrollo ¿Qué son los servicios de desarrollo? Pues no lo sé Pero a mí me hace mucha gracia Que siempre que nos burlamos de algo Nos dicen Pues lo pasaron muy mal Porque la culpa es de SEGA Y si nosotros somos los que le echamos La culpa a SEGA siempre Para ya de hacer Como que no nos podemos burlar del juego Porque SEGA es un hijo de puta Con ellos Pero fue Me imagino que ya no harán estas cosas Espero Bueno, salió el Sonic Boom este Sí, sí, sí Pero al final es lo que hablamos Que SEGA sigue haciendo esto Porque Cada vez que lanzan un juego de Sonic Sigue vendiendo súper bien Y a SEGA le da igual Que después las reviews sean negativas Si todo el mundo compra el juego Y tienen dinero para hacer el siguiente Fuck it ¿Para qué van a calentarse la cabeza? Le dicen Mira, para hacer este juego Necesitamos tres años Y SEGA Got a go fast Sí Tres años You are too slow SEGA nos demuestra con cada juego Que you can go fast But you really shoot them Ay, por favor Special thanks to all staff members and their families Ahora me siento mal Por toda la pobre gente Que trabajó duro Y le sintieron esto ¿Sabes? El pedazo crunch Que se tuvieron que meter Para sacar el juego Hijos de puta Para intentar sacarlo Lo mejor posible Y le dicen Necesitamos la camiseta urgente Tenemos que mirarlo Tenemos que hablar Sí, sí, sí Y Sonic Boom Tenemos que echarle un ojo también A Sonic Boom Sí Porque ahí hay mierdas Muy buenas Y a ver si encontramos La forma de emular Los de Zelda de FDI Porque eso podría ser Sí, eso sería la caña Los de Zelda de FDI En algunos momentos Como el You must die You must die You dare bring light to my lair You must die Pues chicos Llevamos más de Llevamos una hora y media Casi Os quejaréis Os quejaréis Cabrones Lo tenéis todo gratis Y os quejaréis Lo tenéis todo gratis Suscribíos de pago Pues nos queda Silver Tío Tenéis una suscripción gratis Con Amazon Prime Uy ¿Quién ha dicho eso? ¿A qué hora te alegras? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué dice? ¡Shing! ¿A qué hora te alegras De haber dejado a Silver Para el final? Sí, sí Ahora Ahora vamos a Bueno Espero Que disfrutemos Ay, qué gracia Le ha hecho el comentario Ya no se fía de mi risa No, no, no Nunca Nunca ya Como un cómic chiquitito De la parte en la que te dices Lo de Voy a echar de menos A la abuela Avelino Y entonces yo me empiezo A descojonar Y te sacas de ti pensando Vaya, qué gracia Le ha hecho a Rango el comentario Con carita todo feliz La gente poniendo Ay, qué mono ¿Sabes? En plan O sea, habéis inventado Ahí una situación Pero a tope con ella Vale Silver tiene partes graciosas Lo que pasa es que Es el más lento Y se nota ¿Sabes? Oh, no Por Dios Supongo que repetiremos Todos los niveles Pero con Silver Asumo Más o menos Más o menos El abuelo Avelino Sonic se basa En la velocidad Shadow en el combate Y Silver en los puzles No Entonces Si esto era el combate Imagínate lo que son los puzles ¿Sabes? Solo tengo una pregunta ¿Vuelve a salir el abuelo Avelino? Es posible Es muy posible Silver ni siquiera estaba En esa habitación Cuando ocurrió Lo del abuelo Avelino No salen de esa escena Vale Vamos a hacer una raid chicos Y plegamos ya Que va siendo hora de cerrar Y de tomarme una tira O algo A mí me ha gustado mucho Que el final De la parte de Shadow Consiste en sacarse Los grilletes Y enfrentarse A la sociedad Sí, sí Bueno Enfrentarse a la sociedad No Comenzar a enfrentarse A la sociedad Y después cortar A la mitad Correcto Porque a ver No se podía permitir Eso ¿Sabes? No Y si lo permiten Yo quiero una secesión De la unión Ay, por favor Vale ¿A quién A quién le hacemos una raid? A ver si hay alguien A ver, a ver ¿A Juan? Está Sí, venga Hazle a Juan Que está con el Pierre Mann Venga Es puto Juan ¿Qué le ponemos, gente? Espera, que no me sale Ah, no, coño Si está aquí Yo estoy buscando Puto Juan Y es Juan Díaz Sí, sí, sí No le permitían Llamarse puto Juan En Twitch Pues sabes que En ningún momento Lo he pensado Cuando me he puesto A escribir puto Juan En el buscador Vale, ahí lo Ahí lo tenéis Estuvimos jugando ayer Al Plague Inc Y a una plaga La llamamos La Tula de Juan Y destruyó el mundo La Tula de Juan Bueno, bueno Si queréis ponerle A Juan Un poco de NUT NUT Creo que será NUT NUT Mola que Silvia Está en plan Chocas a cinco Sí Arriba o por abajo Te doy con desparpajo Me como unas pollas Así de grandes Mira Venga, chicos Aquí Vendo María La gente Va, besazo Nos vemos Que vaya muy bien Hasta luego NUT NUT Jajajaja